¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Miren, muchos me han preguntado qué ha pasado con el KSM, si lo he vendido, lo tiré, lo regalé. Y pues no, aquí está, aquí lo tengo perfectamente. Me ha salido muy bueno, después de 5 años prácticamente de haberlo comprado. Aquí está. Este a lo mejor lo voy a pasar para la sala. ¿Por qué? Porque tengo pensado en vender el GT-R8. Entonces voy a comprar otro KSM al parecer. Y este lo mando allá y el otro lo mando para acá. O a lo mejor este se queda y lo mando para allá. Es que hay un pequeño detalle, no me gustó un poco porque empezó a sonar bien feo el subwoofer. Como un ruidito, pero lo intenté abrir y a lo mejor lo chingué de la madera del cajón. Y aquí está el mini componente, pero les tengo una gran noticia. Hoy, precisamente, llegó su hermano. ¿Qué será su hermano? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice X-Bone. ¿Qué será? ¡Tarán! Es el modelo 9960 X-Bone. CM 9960. Y bueno, totalmente nuevo, empacadito. ¡Uy! Y al ratito, a sacarlo. Ya me dijeron si hace. Pero primero, subir este video y luego comer y vámonos. Y bueno, me deben de preguntar, ¿qué pasó con el Sony GN880? Aquí está. A lo mejor también lo vendo. O prácticamente lo paso para el cuarto que tenemos, donde guardo mis cosas. O se lo doy a mi hermano. Todo depende de qué es lo que piense. Y bueno, aquí les dejamos. O más bien les dejo. Este pequeño video. Para que escuchen. Del mini como está. Y bueno, aquí está. Y bueno, aquí está. Y bueno amigos Esperen al rato El nuevo video Pues así es El nuevo video De unboxing Sobre el LG XBON CM9960 Espero que les guste el video Y pues nos estamos viendo Que tengan una buena tarde Y espero que les guste este video Y aquí están Los que me preguntaron mucho Sobre el LG Aquí está Así es que Próximamente voy a poner en venta El Sony GT-R8 Entonces el que lo quiera Me pueden mandar Facebook Entonces ahí nos estamos viendo Hasta luego